Que los astros te sean propicios. En estos días la política parece que ya prácticamente no existe, porque todos estamos enfocados en el tema de sobrevivir, ¿no? Sobrevivir, ver qué pasa, qué hacemos, en qué momento vamos a poder trabajar, en qué momento vamos a poder rendir y tener los mismos ingresos de antes. Pero, sin embargo, las fechas siguen corriendo y todos sabemos que se acerca el momento de las elecciones, ¿verdad? Por ahí hay algunas voces que están hablando de postergar las fechas de las elecciones. Vamos a ver si esto se hará, si se va a postergar las elecciones, ¿verdad? Entonces va a haber mucha discusión al respecto, mucha discusión al respecto, algunos a favor, otros en contra. Vamos a ver si siempre se posterga. Aquí se posterga fechas. Siento que se postergan fechas. De todas maneras se postergan fechas. Pero hay algo más. No hay líderes políticos, no hay voces, no hay una voz que se levante y que realmente lidere, ¿no? La opinión pública, el sentir del pueblo en estos momentos. ¿Surgirá ese líder? De repente ya está ahí. Vamos a ver si va a surgir este outsider, como lo llaman, después del coronavirus. ¿Este candidato ya está? Bueno, de hecho hay algunos que ya están en la política o ya son, por ahí hay un alcalde, por ahí hay un congresista que creo que de todas maneras van a ser candidatos y bueno, van a tener quien los siga. Pero sí siento que va a salir una voz distinta, que va a salir un outsider. De repente es alguien que no necesariamente es alguien que no conozcamos, pero es alguien que toma la bandera. Alguien que toma la bandera y dice, bueno, yo voy a decir esto, voy a decir el otro, voy a protestar por esto y por aquello y voy a ser el candidato y voten por mí. Entonces, sí veo surgir un nuevo líder político, veo surgir una nueva voz, alguien que de repente ya hablaba un poco, pero no se había, digamos, no se había comprado el pleito y ahora sí va a decir, yo quiero ser presidente. Así que fijémonos bien, porque realmente lo que espera para el Perú, para el mundo en general, este 2020 es un año muy difícil económicamente y el 2021 es un año de recuperación. Este 2020 es de resistir y el 2021 es de buscar recuperarnos poco a poco. Años difíciles para la economía, para volver a coger un nivel y por eso es una gran responsabilidad para los políticos. Así que a fijarnos bien a la hora de votar. Bien, 936-478-146 es mi número. Llámame, conversemos, hablemos de ti y de cómo te sientes y qué hay para más adelante. Que los astros te sean propicios.